Y muy buenas gente, pues nada, ya nos encontramos en R6 y comenzamos el mapa de Border, venga, en este caso con Asami que ya tenía bastante rato que no lo utilizaba, más aparte que aquí se me están ocurriendo, bueno, las típicas strats que ya conocemos, más aparte otras extra que pueden estar muy bien en caso de que mis compañeros sepan aguantar también, que bueno, ya vamos a ver. En teoría ahorita estoy en Plata 1 después de más de 15 partidas creo yo, no me acuerdo cuántas son en concreto las que he jugado, pero pues nada, echando un ojito aquí, pues como pueden ver más o menos vamos bastante bien, nada, yo creo que con eso está perfecto, uy no, en serio acabo de cerrar ahí, ah vaya tontería, pues vale, yo creo que lo que voy a hacer es poner este por aquí, sí que es cierto que bueno, se me ve desde la ventana, pero poco más, o sea, quería esta parte abierta para el problema de poder estar picando desde acá, pero bueno, si no se puede, pues tampoco no hay que hacer tanto problema, vale, hola, no sé qué hace el compi, eh, vale, espero, espero no sea de los que todo el rato están así haciendo el tonto para intentar matar a sus compañeros, venga, aquí lo que podemos hacer es lo siguiente también, para ampliar un poco la barricada tal que así, vale, bien, el Capkan está aguantando bien dentro de lo que cabe ok, se me ocurre algo vale perfecto vale, vale, bien, abre compi, perfecto un momentito uy, hay otro, ok, clase está por allá lo malo es que no le alcanzo a ver desde desde aquella zona, si no vale, tenemos otro abajo vale asoma para acá, por favor en qué momento puso la Claymore y en qué momento nos plantaron es que el Oryx ahí fue el que hizo todo el error prácticamente no debió haber cerrado esa parte ahí tuvimos mucho para poder hacer algo interesante ahí vale vale, va subiendo por escaleras y las trampas de Capkan, o sea, no funcionaron o qué onda ah, se está perdísimo es que el Oryx lo he dicho no sé por qué cerró ahí ahí era haber tenido para aguantar podíamos evitar directamente el plante aunque estuvieran holdeando desde la pasarela y todo esto era un lugar más fácil para poder contener el plante, ¿saben? vale, vamos otra vez ahí, pero ahora sí voy a romper antes de igual y si si intenta es que ya no hay fuego amigo, ¿saben? o sea hay gente tan tonta que aunque les empiece a disparar en el refuerzo para evitar que lo pongan pues lo siguen poniendo ya después cuando terminan ya es cuando se dan cuenta aún no sé si es lo malo o sea aunque esté ya en un rango intermedio por así decirlo pues todavía hay gente que ya sea que subió por suerte o que de plano no sé, no sabe jugar pero bueno vale, vamos a ver si lo dicho es lo que creo que lo primero que voy a hacer el tema de intentar abrir ahí y poner una de mis cargas de bueno, una de las kivas para tener esa posición ya más o menos aguantable porque a ver es que pudo haber sido muy fácil aguantar el plante ¿saben? un momentito solamente que cargue no sé por qué tarda tanto igual y alguien tiene mala conexión vale vale, perfecto y esto tal que que vale, no está mal o sea, ya aguanta un poquito más el plante esta cosa vale, ahora sí vamos a cerrar esto de acá y es que lo he dicho esa zona es muy importante para tener a la nada que la pierdas o sea, a la nada que la cierres o que pierdes esa zona vale no sé ni cómo le termina dando es muy complicado que puedas aguantar vale perfecto perfecto es que ya ahora resulta que mis compis ya no reforzan nada vale perfecto ahora aquí estaría interesante el es que no sé si hacerlo aquí o acá y yo creo que va a ser aquí y ya tenemos un poquito más de aguante vale no sé incluso la tiro mal vale vamos a quedarnos aquí ya que mi compis está ahí aguantando yo me voy a quedar por esta zona hay un drone en punto vale está entrando desde abajo también si cierro esta puerta yo estoy más que perfecto para aguantar así que todo bien vale ok tenemos cámara antibalas perfecto teníamos no la han quitado ya roto el drone rompando por favor no sé qué hace es que piquearía por la ventana otra vez pero el glass me va a estar esperando aquí me preocupa que hay alguien aguantándome y ya no tengo nada de cargas buenísima vale aquí estoy bien creo buenísima no que he hecho que he hecho que he hecho me he condenado prácticamente vale queda un blitz y queda un glass mientras no rompa están runeando vale vale el dock lo tiene buenísima nada queda glass no sé ahí me puse muy nervioso tiré ese impacto sin querer buenísima bien casi condeno la ronda pero bueno tampoco no no estábamos tan mal mis compis ya tenían la ventaja ok en serio que tontería estaba saliendo vale bien pues nada me puse ahí un poco nervioso por el tema de que a la nada que me subiera el blitz pues tenía creo que más ventaja que yo vale yo diría baños mejor pero vale si van a a taller entonces creo que les tengo que armar una strat un poquito mejor ahí a mis compis en punto porque a ese blitz nos lo está complicando demasiado más aparte si volvemos a llevar capcan a lo que vi nos quitaron prácticamente todas las trampas incluso la cámara hay que tener mucho cuidado con esa brava es que brava ahorita ya tiene un juego creo que la van a terminar nerfeando no se quita mucho o sea tiene muchas cargas para quitar demasiados dispositivos más aparte que es muy rápido la van a terminar nerfeando de alguna u otra forma o quien sabe lo mismo pensaba Sam y bueno sigue igual creo yo vale ajá voy a lo primero que voy a hacer es cerrar esta parte de acá ahí tú somadrón vale cerramos esta zona y lo dicho yo voy a intentar aguantar toda esta parte de aduanas lo que sí vale un momento perfecto aquí me gustaría vale en teoría si hago esto debería estar por aquí más o menos bien puesto esto perfecto en teoría aquí no tienen mucho ángulo los enemigos saben o sea si yo estoy aquí vale aquí sí pero tampoco hay tanto problema por eso lo que me interesa más es el tema uy cuidadito es el tema de acá creo que no sé estoy improvisando la verdad si les soy sincero estoy improvisando vale vale han entrado ya la parte de arriba ok bueno confío en que mis compis aguantan vale pues nada un poco jodida la cosa que tenemos arriba tengo uno a mi derecha pero poco más puedo hacer de hecho es Doca Heavy buenísima mientras el Doca aguanta en punto que creo que está afuera vale no sé qué hizo ese compi vale buenísima ¿qué voy a cerrar yo? von ver ain't no ni no anybody ni o ni ni ¡Suscríbete al canal! Vale, hay un dron aquí escaneándome Tengo que ir a subir a por este Ah, nada, es que Ahí mis compis La hicieron bien, pero Con ese blitz, no sé, creo que les hizo prácticamente todo Lo dejaron entrar muy fácil Arriba era un 2 contra 1 Aparte era Oryx, no sé Se pusieron nerviosos tal vez Vengamos con cero Ya hasta lo tengo configurado Me puse un poco nervioso la verdad, porque es que No sabía dónde estaba, o sea, lo escuché al Leche que iba a rapelear, pero dije O voy arriba y lo espero O me plantan, y justo ya habían plantado Entonces dije, bueno, pues nada También a Alphus le fallé demasiado Glass, ok Vale, no sé, creo que van a querer jugar con blitz y no les va a salir como a ellos Al menos No como estoy viendo que están jugando Lo que voy a hacer es cambiarme las Las cargas pesadas por una Claymore Que no sé por qué, según yo llevaba Claymore, pero bueno Vale Voy a hacer la típica de rapelear la ventana Más de uno me termina piqueando Cuando tira las cargas estas de las cámaras Más de uno me va a terminar piqueando Eso ya comprobadísimo está De hecho, esta cosa tiene skins, ¿no? Universales, pero sí Vamos a ponerle este Ok, esto no se puede cambiar por ser Y tal que así Por llevarla decorada Por llevarla decorada, que no sé hablar Vale Dos a uno Se puede hacer todavía Es que están muy fáciles Solamente que lo he dicho Mis compis solamente Están buscando bajas Y no se centran en cubrir nada Ese dock Al momento que se salió Yo dije, es que esto está jodidísimo Ya cuando el bridge se lo hice Dije, bueno, va No me da tiempo ni siquiera de salvarlo A ver, vamos a meter el drone aquí Voy a esperar que no haya un Típico tonto siendo el Ranut Aunque bueno, de bien a bien Voy a dejar las dos ¿Vale? Voy a dejar los dos Climors La de abajo Y la otra que va en la parte de la ventana Vale ¿Quién es este? Vale, a ver si la llana se pone las pilas Y hace un poquito más porque Le falta Jugar más agresivo O matar en concreto Vale Vamos a subir Espero no me maten con el Sedax En punto Porque si no No es como que me van a meter ¿Verdad? Pero igual A ver Ya na Antes de dronear o algo Vale, perfecto Buenísima ¿Vale? Vale Ok 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 Vale, pues nada Me meto Queda la Clash y ya está Vamos a plantar Ok Que con la tontería la terminan Vale Con la tontería la terminaban dropeando Estaba sin el escudo puesto Y empieza a disparar a lo tonto Vale Ok No sé ni cómo le dio Le dio el brazo a todas prácticamente Vale Bueno, disculpa Uf Pero no sé Es que lo he dicho Por lo general terminan piqueando ahí demasiado Ese Capcom creo que ni se enteró que estaba ahí Porque la cámara Todo el rato lo estuvo O sea, lo estuve bien todo el rato con la cámara Y pues ni se enteró Vale Vamos a hacer lo mismo Ahora siento que van a estar más en punto Ahorita Creo que la ventaja fue que No sé quién se los hizo afuera No sé si el Blitz Creo que llevaba No creo si llevaba 5 o 6 Creo que llevaba 5 Vale Al menos se hizo 1 Vale Se me ocurre La idea es que A lo mejor me dan otra vez el Sedax a mí Ok, no Creo que se lo van a dar a Ace Si se lo dan a Ace Ahora sí puedo jugar un poquito más agresivo Porque si no No puedo estar posicionado ahí Al momento de que intenten ya llevarse O sea, cuando sabemos mayoría No puedo estar ahí A esperar a que A que me pique el último ¿Sabes? O sea, tenemos que sí o sí plantar Uff A ver, se puede sacar Va un 2 a 2 Dos ronditas más Y se hace Vale, otra vez arriba Mi drone lo voy a dejar Esta vez por aquí Vale Ok, sí están aquí Perfecto Wamai Jagger Vale, las típicas A lo mejor las cámaras Esta vez no me funcionan Porque No sé si era Jagger O era Pandit Si era Si era Jagger Está un poco más jodido Porque bueno Prácticamente todo me van a tener Para evitar que tiren mis cosas Vale Vamos a pasar por acá Perfecto Ok A ver Supongo que el Wama Iba a estar en punto Bandit tal vez ande afuera Por el tema de Cómo están jugando Ok Perfecto No, igual Igual y Bandit está en punto También Es que no sé Más o menos Por cómo llevan bajas Me doy una idea De cómo van a estar jugando Pero Tampoco no la quiero Aquí emparar Vale Ese Blitz entra muy Como si fuera su casa Está bien Pero centrar solo Está muy complicado Bueno, también es cierto Que estamos en rangos bajos Así que Problema no hay tanto tampoco Vale Vale No sé Siento que le fallé demasiado Ok Buenísima Por favor Curen a mi compi ¿Es en serio Que se ha pasado? Igual y salta Para la Claymore ¿No? Dime que sí Por favor Buenísima Si, creo que quedarme aquí es entería Pero Poco más puedo hacer Es un 2 para 3 Y no sé dónde está el otro más Nah Estoy jodidísimo aquí Por favor Dime que me asomas o algo Salta ¿Es en serio ¿Es en serio que no me vas a saltar? Pensé que iba a regalar su baja Pero no Es que no sé Ahí Flojeron demasiado Pudo haber muerto Muy fácil ese Pero La pensó bien Si hubiera sido el Jägger A lo mejor ese sí No se la piensa Y sí salta Pero bueno Igual está bien Uff A ver Estoy pensando Posiblemente vayan a baños Si es baños Igual y me compensa Más traer la mira larga Ok Vale Vamos así Doy por hecho que van a ir a baños Si no Si van a A taller Pues igual que puedo entrar desde aduanas Si no hay nadie Con las cargas pesadas Y todo esto Creo que sin problema Puedo abrirme yo solo Así que Vamos a ver Si están en baños Me voy a quedar holdeando Como si fuera un tipo glass Y si están en la parte de De talleres Pues yo creo que igual Voy a entrar desde aduanas E intentar ir limpiando poco a poco Obviamente dronearme y todo eso Pero pues ya también depende De cómo va a jugar mi equipo Hace un momento Estuve jugando una partida En la cual empecé muy mal Que dije No la voy a grabar Porque Era partida de calentamiento Y aparte empecé Las primeras dos rondas Muy mal Perdón que no sé hablar Pero Ya al final Pues las terminamos sacando Porque es que mi equipo Se terminó coordinando muy bien Vale Están en talleres A lo que veo Ok Entonces Si están en talleres Tienen caveira Supongo Escucho que tienen Ajá Frost Estoy esperando A que lleven gadgets Defensores Como por ejemplo Tema Kapkan y eso Para cambiarme al cero Por Brava No parece que sea el caso Llevan Solis Ok Nada Vamos a ir por este lado Mejor Voy a ver si puedo abrir Bueno De que se puede Se puede Pero Me gustaría primero echar un ojito A que esté completamente Despejado Porque así Puedo tomar esa posición Y al momento De que los tome Rotando Pues puedo Jugar un poquito Más agresivo Vale Perfecto Vale Llevamos Breacher Pero Creo que esto Ni siquiera está cerrado Si No No está cerrado Va a ser complicado Incluso lo que podría hacer Es quedarme aquí Intentar echar un ojito Por la parte superior Es que si pongo una carga Igual y me mato De Wallbang No sé dónde está Habrá alguien esperando Escucho que hay gente Pero no sé Desde arriba ¿Hola? Ah Ah amigo Ya Ese agujero Era de De caveira Vale Montería Y Ana Móvete de ahí Que te van a matar Buenísima Pues nada Mis compis acá atrás Están haciéndolo bastante bien A ver No hay nada Para apoyarles Prácticamente Están en punto Buenísima Tienen para plantar No hay ninguna cámara En serio Para dar info Planta 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 Ya está Esta ronda Ya está Perdidísima Pero vale Es que no lo he dicho No me imaginé No me imaginé No me imaginé Que esa caveira Fuera Estar En esa posición Exactamente O sea Me imaginé En todos lados Menos ahí Ojalá ahora sí Intenten baño Me siento más cómodo Atacando baño Vale Y 51 Más concretamente Más concretamente Evitar las rotaciones Vale Vale No ya es prórroga No me acordaba Es cierto Es 3-3 Entonces van a estar arriba Pues ok Vamos a cambiar esto Tal que así Perfecto Vale Bandit Perfecto Vale Ok Cuidadito Ya no me da tiempo Uff Vale Quiero llevarme a brava Ni siquiera cambié Despond tampoco Vale Ya se rompió Perfecto Vale Pues supongo Que van a atacar Estos compis Por atrás también Entonces vamos a hacerlo De poner las claymores Típicas Y poco más Aquí para que no la vean Desde abajo Por la dronera Que más de una vez Me la han hecho Me han destruido La claymore Por la dronera Y luego he terminado No he muerto yo Vale 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 Estoy esperando A ver si a alguno Se le ocurre piquear Por esta zona Pero no parece No parece que No parece que va a ser El caso Vale Vale No parece que va a ser No parece return Perfect shot Están jugando muy a su rollo ¿Hola? ¿Por dónde salió? No tengo ni idea A ver, pues nada Vamos a hacer lo siguiente Si no aquí voy a perder otro minuto más Y no quiero eso ¿Hola? Bueno, nada Es que no sé Los compis se tardan demasiado para Intentar pushar en puntos Se quedan droneando Y revisando zonas que ya en teoría Bueno, ahí se acabará igual y sigue Pero por lo general No suele haber más de uno Vale, pues el típico de acá Buenísima Pontería Ok Vale, nada Esta partida va a estar Ah, mira Tenemos un champ Ok No sé si se cuenta su vida O si sea verdaderamente un champ Pero hay que tener cuidadito Vale, vamos a defender Otra vez aquí Pero Intentamos tomar Ahora sí, lo he dicho Antes de que Lorix o cualquier tonto Intente reforzar esa zona Vamos a intentar Abrirlo a nosotros Porque De bien a bien creo que fue Lo que evitó que Intentaran plantar más rápido El que tenían una Rotación O una Se preocupaban menos de una Cobertura En concreto Así que nada Vale Ok, igual un bandit no estaría mal Por el tema de que puede ser Que esta vez lleven el El ace Para jugar en frontal Y ahí sí nos pueden joder La vida bastante bien Pero nada Vale Bueno, mientras tanto gente Voy a comentar Unas cositas Que es que Estoy pensando en Lo he dicho Quiero seguir subiendo Más variedad de juegos Pero es que No sé Le pienso Por el tema de que Hay gente que De bien a bien No le interesa más Que el contenido de R6 Y que pues no está mal O sea Es decisión de cada quien Y gustos de cada persona Pero pues en concreto También O sea El tema de que A veces un contenido Deja de recibir apoyo Pues me No sé Me hace pensar Que a la gente no le gusta O que los desmotiva Y pues lo dejo de subir Que pasó por ejemplo Con la serie de Minecraft Que En la cual Bueno Mundo Minecraft en concreto En la cual Bueno pues nada Llegamos al capítulo Veintitantos Pero pues lo he dicho Lo dejé de subir por ese tema Ajá Vale Aquí vamos a hacer esto Tal que así Tenemos ya otra forma De piquear Bastante buena Perfecto Y vale La siguiente aquí Va a que me cargue La voy a poner por acá No sé por dónde está La parte por donde suben Si alguno Subiera por el camión Me gustaría saberlo Pero no le parece Creo que ya Del tirón Se quedan arriba Vale 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 Otro No Que haces Vale No sé No sé qué hace El guardan este Raro Buenísima Vale Entendido Tiene bloqueado Así que No puede subir Ni nada más Yo aquí estoy Bastante bien Aguantando Creo yo Haz lo tuyo Hijo mío Buenísima Bien Vale Pues aguantamos Dentro Lo que cabe Bien Pero ya le está Ganando el hambre Demasiado No sé si es el del escudo O si es la ying Creo que es la ying Sí es la ying Vale Vale Este lado ya Va para aquel lado Buenísima Buenísima Y es que Y es que Estaba muy tocada O sea Creo que sí Mínimo le di dos Así que bueno Viene la última parte Más complicada Ahí aguantaron Bien contra los escudos He de admitirlo Esa Kiva ahí Evitó que retrocediera Y bueno Entre lo que cabe Nos dio la partida Un poquito Ok Van a ir a A aduanas otra vez Vamos con cero Pero esta vez Me gustaría el tema De en vez de Intentar ayudar A los compis A abrir O sea La parte de aduanas Voy a intentar Ayudar a Lace Y voy a intentar El tema de cazar A la A la Cabera Vale Un momentito Nada Que mi madre Me acaba de hablar Pero bueno Justo No me tardo nada O sea Saben Justo acabo La partida Antes de ir Así que nada Ok Acabo de subir un video Estaba teniendo Bastante Un Un apoyo Bastante bueno La verdad O sea Normalmente Para lo que Tiene de visitas En un rato Está bastante bien Ok Pues nada Muchísimas gracias Agradece Bastante Y es que Ya hay gente Que tiene bastante Tiempo en el canal Saben O sea Casi prácticamente Desde que empecé Vale Confirmamos que están aquí Ajá A ver Capcom Amigo mío Ahora si Ah ya la llevan Vale Perfecto Ok Igual y una Nomad No estaré mal Poner una Airjab aquí Evitaría prácticamente Toda la rotación Ok vale Están arriba Aruni Vale Pulse Ok Pues nada Venga Se me ocurre El tema De que Ok Las garras Estas las van a poner Para la parte Tercera Evitar Que cabran Pero si Fuse va a la parte Superior Creo que se puede hacer Cabera ya no llevan Habría que preocuparse Del Capcom No Perdón De Aruni Que es el que es El mejorcito De todos Creo Dentro de lo que cabe Vale No sé si hay Alguien más ahí Pero Por favor dime Que le di Por lo menos Ok Vale 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 Pulse muerto Perfecto Aquí me gustaría El tema De intentar Poner la típica Espero no me la vea Vale No sé Cómo me aguantó Tantas balas ahí Vamos arriba Es que No están puseando Nada mis compis Así que Vamos a intentar Apoyar al Fuse Vale Fuse Pon lo tuyo Haz lo tuyo Buenísima Perfecto Bien Queda caída Vale Buenísima Pues nada Podríamos plantar Dentro de lo que cabe Ok 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 Y fue tontería Haberle picado demasiado ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Si entra lo tengo Pero Por favor aguanten Y no hay ningún drone Para información otra vez Ok No sé gente La partida más rara De mi vida Un nerviosismo Que creo que se nota Al momento de hablar Unas rondas Que no sé Ni cómo Ni cómo pasan Ni cómo las ganamos Ni cómo las perdimos Pero pues nada MVP con cero El mejor bundle Que hay para cero Y bueno Pues nada Sin más que decir Me despido Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente gameplay Adiós